Hola que tal queridos Youtubidentes, yo soy Gesab y en la sección de mini reseñas tenemos el juego de Resident Evil 8 Village. Salió apenas este 5 de mayo de 2021 y es el más reciente de la saga Resident Evil. Se podría decir es la continuación del Resident Evil 7, con Ethan Winters como personaje principal y la historia comienza un año después. Al igual que la entrega anterior es un juego de terror muy cinemático. Al principio parece que estás en el juego Outlast, pero luego de un rato se desarrolla la trama y puedes usar armas para defenderte. Lo que se me hizo muy bueno fueron los acertijos, que son como los primeros Resident Evil, encontrando llaves que abren ciertas puertas, moviendo estatuas y acomodando objetos para revelar pasajes secretos. Esta entrega introduce nuevos personajes, específicamente los jefes y sus peones que aparecen por todos lados. Los escenarios son increíbles y tétricos, con lo que te involucras en la historia. También puedes ver un resumen de la historia del Resident Evil 7 antes de iniciar, aunque si no lo jugaste en realidad no sirve de mucho porque es muy breve. Si lo jugaste sí te refresca la memoria de los hechos principales. La historia es muy buena, original y diferente a la entrega anterior. En casi todo momento estás pensando que algo va a salir para asustarte y perseguirte y así pasa varias veces. El modo de juego te mete en la historia al ser primera en persona y se podría considerar un shooter. En la música lo interesante es que cuando te vas acercando a una puerta donde hay un enemigo del otro lado, los violines aumentan de volumen y eso te estresa y prepara para pelear o correr. Estas son las calificaciones para historia, modo de juego y música. Y como calificación general le doy una puntuación de 9.6. Es un juego que definitivamente recomiendo mucho, si vale la pena jugarlo. ¡Suscríbete al canal!